Escuchar tu palabra es un inicio de fe en ti, Señor. Una estrella que ilumina tu camino. Presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio. Radio Católica 101.9 FM. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este miércoles 2 de noviembre del 2022. Hoy, con toda la Iglesia Universal, conmemoramos a todos los fieles difuntos. En nuestra patria mexicana, la fusión de la creencia precolombina de nuestras culturas dieron como resultado lo que hoy tenemos como tesoro plurisecular y cultural de nuestros pueblos indígenas. La creencia en la otra vida después de esta vida entre los indígenas de nuestra patria mexicana. Ya había esta creencia profunda de que la vida después de esta vida continúa. Por eso las ofrendas, los altares y todas las formas como nosotros los mexicanos, cristianos, católicos expresamos nuestra creencia en la vida después de esta vida, no en la muerte. Ni es una invitación a darle culto a la mal llamada Santa Muerte. No, le damos culto al Dios de la vida, a la resurrección, a la creencia firme de que después de esta vida hay otra vida con Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo, Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, Acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones y él apartará a los unos de los otros como aparte el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, cuando te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver, y el Rey les dirá, Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos les responderán, Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos, y él les replicará, Yo les aseguro que cuando no lo hicieron, con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hemos leído este pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 32 al 46. Esta parábola se le conoce como la parábola del juicio final. Es una de las formas como Jesús quiere explicar los motivos de la salvación eterna. La salvación eterna empieza a gestarse aquí en la tierra, a través del compromiso del amor con el hermano. Esta parábola está enclavada dentro de una estructura religiosa judía que remarcaba la obligatoriedad de la ley y nada más. Cumplir a Dios, cumplir la ley. Y eso provocaba la salvación a los seres humanos, especialmente al mundo judío. Con esta parábola Jesús dice que no. Si no hay amor al prójimo, no hay salvación. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, San Pablo va a rematar esta idea. Si no tengo amor, de nada me sirve. Ya pudiera yo repartir mis bienes entre los pobres. Ya pudiera yo entregar mi cuerpo a las llamas. Ya pudiera yo hablar todas las lenguas. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es lo que va a darnos la vida eterna. Somos nosotros los que escogemos desde esta vida humana, humana, histórica, en este mundo en el que vivimos, en esta vida concreta, desde la familia, el trabajo, la escuela, la relación social, lo económico, lo político, lo cultural, todo debe de estar impregnado por el amor al hermano. Si no hay este amor al hermano, es difícil encontrar la salvación. Todas las formas al extremo de la vida es donde Jesús reconoce el amor al hermano. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. No va a preguntar otras cosas. No, el hecho de que dedicamos nuestra vida al amor, a dar lo mejor del corazón, a compartir lo mejor de nosotros. Y entonces la historia, la salvación, se hace historia entre nosotros y nos lleva a la plenitud del amor con la vida en Dios después de esta vida. Shalom, hermanos y hermanas. Hasta el próximo comentario. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor.